Gracias, buenas tardes. Yo vengo en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura. Probablemente sea conocida por todos ustedes más o menos la posición de la asociación que yo a grandes rasgos comparto. No obstante, lo que yo voy a exponer es mi opinión personal que, como ya he dicho, coincide fundamentalmente con las tesis de la asociación. En primer lugar, yo quería señalar que ya hablar de modelos alternativos de acceso a la carrera judicial ya supone una toma de partido, una toma de posición en torno a lo que se piensa. Si hay que buscar una alternativa es porque lo que existe no funciona o no parece conveniente o parece algo que se ha pasado de moda o que ha quedado muy anticuado. Yo comparto la posición que ha manifestado la representante de la asociación Francisco de Vitoria y, asimismo, con el Foro Judicial Independiente, que dadas las características sociales de nuestro país, las características económicas y del mercado laboral existente en España, el único sistema aceptable hoy por hoy que garantice las características que la Constitución prevé para los jueces y los magistrados de carrera es el sistema de oposición. De lo dispuesto tanto en el artículo 117 de la Constitución como en el artículo 103.3, los requisitos básicos que deben tener los candidatos que accedan a la carrera judicial por los sistemas de mérito y capacidad son que sean independientes, responsables y que estén sometidos al imperio de la ley. Para que una persona sea independiente no basta con que el órgano judicial institucionalmente no pueda recibir instrucciones de los de arriba, instrucciones de los de al lado, sino que sea una persona capaz de resistir, no voy a decir presiones, sugerencias, cuestiones veladas, peticiones de información de unos, de otros y de los demás allá. Y para ello, uno, que no es el único, pero sí que es una condición básica, es que no deba nada a nadie, que lo deba todo a su esfuerzo y a su preparación. Y en segundo lugar, para que las personas, los jueces y magistrados sean responsables, es necesario que tengan una preparación suficiente, por cuanto que solo se puede exigir responsabilidad a aquel que sabe lo que está haciendo. Y para ello, es necesario que el sistema prepare suficientemente a los candidatos a ingresar en la carrera judicial. De todos los sistemas posibles, la elección popular, la búsqueda de candidatos a través de experiencia profesional, siguiendo el sistema anglosajón o los sistemas continentales, que ya se acercan más al sistema de oposición, considero que el único que, como ya he dicho, reúne las características y que es susceptible claramente de mejoras, es la oposición libre. La elección popular no creo que nadie se la esté planteando hoy por hoy en España. Si no somos capaces de hacer una rotonda en el pueblo sin que haya un escándalo de corrupción, imagínense ustedes poner a una persona elegida de este modo en el Poder Judicial. En segundo lugar, como ha dicho también Eva Tarés, Eva, ¿no? Sí. Acceder... No, sí, sí, Eva. Sí. Como ha dicho, las cuestiones relativas a la experiencia profesional, a que los jueces y magistrados, cuando accedan a la carrera, tengan que tener una cierta experiencia profesional, no hace sino limitar enormemente el acceso a grandes capas de la sociedad a la carrera judicial. Yo, personalmente, en mi familia no tenía ninguna relación con actividades jurídicas, actividades empresariales o actividades económicas. Para mí habría sido, no voy a decir imposible, pero sí muy complicado, tener una experiencia previa al acceso a la carrera judicial, porque ni mis padres, ni mi familia extensa, ni nadie me podría haber conseguido, sin buscar, sin iniciar un proceso en el cual hubiera acabado en una actividad empresarial, una experiencia, teniendo además en cuenta que esa experiencia iba a ir destinada a acceder a la carrera judicial. Por lo tanto, considero que la oposición libre es el sistema más útil y quisiera señalar determinadas deficiencias que se suelen predicar de la oposición, algunas ciertas y otras no tan ciertas. En primer lugar, respecto de las no ciertas, vendrían a ser dos, fundamentalmente, que ya se han señalado aquí. Primero, que los opositores son unos bichos raros, gente que vive encerrada, poco menos que unos monjes cartujos que durante cinco, seis, siete años se introducen en una habitación donde solo hay una mesa, un libro, un vaso de agua y de vez en cuando les va a ver su madre, les va a ver su padre y, bueno, pues les da la comida. Esto, evidentemente, en una sociedad como la actual no se puede admitir y es incluso ofensivo que se tengan estos planteamientos. Evidentemente, la preparación de una oposición requiere un estudio rutinario, machacón, que debido a la extensión del programa, en la actualidad no sé cuántos temas componen la oposición, por cuanto que se ha limitado, pero en mi época eran 190 temas el primer ejercicio, 170 el segundo ejercicio, pero que es un programa equivalente al de otras oposiciones o incluso menor, los registradores de la propiedad, los notarios, tienen que estudiar oposiciones mucho más amplias y es equivalente a la de, por ejemplo, los fiscales o muy similar a la de los secretarios judiciales o los administradores civiles o los cuerpos superiores de la Administración General. Evidentemente, para preparar esto hay que tener una época de intimidad, una época que a mí no se me ha olvidado, yo la recuerdo perfectamente como una época, pues evidentemente no muy atractiva de mi vida, pero una época que hubo que superar, que se superó y quiero decir que todos los que fuimos a la escuela judicial éramos personas muy normales, evidentemente, con sus virtudes, con sus defectos, pero que no nos había afectado mayormente la oposición. En la escuela judicial en mi promoción había personas que aprobaron con un año y medio de oposición y había personas que aprobaron con trece o catorce años de oposición. Estas personas eran tan igual era el de año y medio como el de trece años. En consecuencia, las cuestiones relativas a las debilidades mentales, las debilidades psicológicas, las rarezas de los opositores, eso son cuestiones preexistentes, existentes, salvo excepciones, a la propia oposición. Si surgen, surgen porque tendrían que surgir. No existe ningún estudio ni ningún tipo de estadística que establezca que todas aquellas personas que han pasado por la oposición hayan aprobado o hayan fracasado o suspendido. Y hay que reconocer que estadísticamente lo habitual suele ser no superar la oposición por el solo hecho de que el cuerpo de opositores viene a tener cuatro mil o cinco mil personas y las plazas, en el mejor de los casos, no exceden de trescientas, que parezca estas taras mentales. Esta manifestación de que los opositores son gente rara o gente con problemas mentales no es sino un mecanismo para devaluar lo que es un ejercicio de esfuerzo y un ejercicio que es meritorio para todo aquel que lo realiza, tanto si tiene éxito como si no tiene éxito. Y, en segundo lugar, otro habitual predicado que se suele decir de los opositores o de los jueces que ingresan por el turno de oposición libre es que son poco menos que, bueno, pues los hijos de la alta burguesía, de la... pues no, evidentemente esto no es así. Normalmente la alta burguesía no suele tener que emplearse unos cuantos años de su vida encerrado en una habitación para superar un examen muy complicado. Evidentemente son personas normales que han realizado una actividad universitaria y que posteriormente se han dedicado a preparar la oposición porque les gustaba, porque les parecía bien o porque no veían otra salida laboral para su futuro. Pero no son personas, y esto se puede comprobar, no se ha hecho nunca ningún estudio, pero se podría comprobar, es fundamentalmente personas de clase media habitual. Y es más, toda actividad que suponga una preparación profesional superior o de cierta preparación, sea universitaria o sea de esta naturaleza, requiere evidentemente vivir en un ambiente que tenga cierto estímulo por la cultura y, en consecuencia, requiere, lógicamente, pertenecer a un ámbito social que no supone ser la alta burguesía, pero sí una clase media habitual. Bien, y esta otra crítica que se le suele hacer a la oposición no es sino también para devaluar el sistema. Y, en segundo lugar, otros elementos que sí son disfunciones propias de la oposición o del ejercicio y que sí deberían ser corregidos son, en mi opinión, en primer lugar, el nulo conocimiento, cita, no lo valoraba así de idiomas extranjeros, no es admisible que un alto funcionario, o más aún, un miembro de un poder del Estado no tenga un mínimo conocimiento, ni siquiera de la lengua inglesa, el sistema establecido no prepara para ello. En segundo lugar, tampoco es admisible que una persona en el siglo XXI no pueda llegar a ser juez o magisjuez sin tener ni un conocimiento de informática. Cuando yo ingresé en la escuela judicial había personas, compañeros, muy meritorios, que perfectamente normales, pero que no sabían lo que era utilizar un ordenador, hacer funcionar un programa a nivel de usuario. Evidentemente, estas son cuestiones que deben ser resueltas. Y, en tercer lugar, otro de los elementos quizá más perturbadores del sistema de oposición es la existencia de esa figura pseudo-medieval que es el preparador de las oposiciones. Es una cuestión que yo creo que ya hasta en el siglo XIX tenía que ser antigua, porque a mí me recuerdan los preparadores a la cuestión gremial del maestro y el aprendiz. El preparador ejerce una función que viene a ser, por un lado, un revulsivo para estudiar, porque, claro, si tienes que ir todas las semanas allí, estudiar todas las semanas es muy duro, y si vas allí a ver a un señor que normalmente está allí con una cara un poco seria, pues, evidentemente, uno se pone a estudiar. Y, en segundo lugar, hace una labor de acompañamiento, una labor que quizá en etapas más tempranas realizan los padres, pero, evidentemente, ya cuando uno oposita no están los padres para esto, y realizan esa actividad de acompañamiento. Bien, por ese motivo, lo que yo sí reclamaría es la modificación del no el sistema de oposición como tal, sí, evidentemente, la adecuación de los programas a las nuevas realidades. Es necesario que en la oposición aparezcan temas sobre derecho comunitario, es necesario, asimismo, que se introduzcan cuestiones no tan específicas o tan antiguas, como, por ejemplo, el tema famoso de los censos del temario de derecho civil, pero sí cuestiones que quizá en el temario actual se ponga menos incidencia, porque es un temario que incide muchísimo en el código civil, cuestiones más propias de una sociedad más moderna y más complicada. Pero eso sí, en mi opinión, sí sería necesario modificar el sistema de preparación. No es posible que existan múltiples profesionales que, cobrando en B, se dediquen a estar allí escuchando en una mesa. Por tal motivo, yo considero que se podrían asumir algunos elementos propios de algunas recomendaciones, como son que desde las universidades o desde algún sistema similar se establezca un sistema de formación. Por ejemplo, en Francia existe, para garantizar precisamente la igualdad de oportunidades, un sistema que está esponsorizado por la Escuela Nacional de la Magistratura, que prepara a los opositores para las pruebas de los concursos, del primer concurso de la Escuela Nacional de la Magistratura. Hay una en París, otra en Burdeos y otra en la zona de los Alpes franceses. Así como también hay institutos privados para el que quiera y se los pueda mantener. Considero que, de esta manera, con modificaciones del programa, se podría adecuar un sistema de oposición que garantiza, en primer lugar, que el juez sea profesional, que, en segundo lugar, el juez sea independiente, no independiente de manera institucional, sino que tenga una vocación de independencia. Y, bueno, parece que todo se acaba, pero, no obstante, sí que quiero señalar, porque siempre en España somos muy dados a criticar lo nuestro y a criticar el sistema. Se dice que se tarda mucho tiempo en aprobar la oposición, que la oposición es muy dura, que los temas son muy complicados. Esto es cierto. Pero, bueno, como un ejemplo, pues podemos citar el sistema francés. Los franceses siempre están muy orgullosos de lo suyo. Y, bueno, el sistema francés de selección es un sistema de tres concursos. Bueno, lo que viene a ser la oposición es el primer concurso. Bueno, para aprobar el primer concurso hay dos grupos de pruebas, una de admisibilidad y otra de admisión. La prueba de admisibilidad supone una redacción sobre un tema de cultura general, otra sobre un tema de derecho civil, otra de procesal civil, otra de derecho penal y de procesal penal, y un test de preguntas cortas. Cada una de estas pruebas dura cinco horas. Y, en segundo lugar, una vez que se ha conseguido la admisibilidad, todavía no se ha acabado, hay después el sistema de admisión, que supone realizar una síntesis de una especie de dictamen sobre problemas judiciales, una prueba oral de inglés, una prueba oral sobre derecho comunitario y derecho internacional privado, una prueba oral sobre derecho laboral o derecho mercantil, y una especie de puesta en común colectiva ante un jurado. Así como una prueba de idiomas modernos para subir nota. Evidentemente, no se puede pretender que para facilitar el acceso a la carrera judicial, que es una cosa muy seria y no deja de garantizar el acceso a un poder del Estado, se disminuya la importancia de los conocimientos. Asimismo, también es cierto que el mantenimiento de sistemas como el cuarto turno puede permitir el acceso a la carrera judicial a profesionales que, por las circunstancias que fueron, no pudieron en su momento, porque evidentemente la oposición es una cosa que fundamentalmente se ha de hacer con cierta juventud, entrar por este canal, sí que es cierto que quizá, dada la experiencia que se pueda acumular en otros ámbitos del derecho, se pueda tener en cuenta a efectos de garantizar el acceso por otra vía. No obstante, en ese caso, tiene que garantizarse la objetividad de los concursos y de los méritos, dada la facilidad que existe en la actualidad, en fruto de las nuevas técnicas de edición, para adulterar los concursos de méritos y hacer publicaciones que no son tales, por cuanto que suelen ser publicaciones un tanto preparadas específicamente para engordar los currículums y los concursos de méritos. Por lo tanto, la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura, y la mía propia, es el mantenimiento de la oposición, eso sí, con todas las modificaciones que sean necesarias por considerar que es el único sistema que garantiza los requisitos constitucionales para los integrantes del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. El posicionamiento que tienen, parece que existe una cierta unanimidad, bueno, Pascual quizá no ha sido el que no se ha pronunciado del todo, pero sí que en las otras asociaciones parece que el sistema que se considera menos malo, vamos a decirlo así, o que se considera bueno, sería el sistema de la oposición. Sí es cierto que todos han hecho, todos los ponentes han hecho mención a la necesidad de cambios al sistema actual y que, por lo tanto, no todos están de acuerdo en esos cambios y han puesto ejemplos de otros países de nuestro entorno que tienen sistemas de acceso diferentes. Yo no sé, aquí hay una, una, dos, tres. Bueno, de momento van tres. Y por el orden propuesto, si quiere intervenir. Detalles. Ah, sí. Ya te dan el micro. Ah, muchas gracias. Bé, em presentaré per a aquellos que no em coneixen, perquè aquí hi ha un públic divers. En certa forma, he sigut presentat, d'una manera implícita, no sé si algú ho ha arribat a entendre, com un il·lustre preparador. Lo de il·lustre es l'afecte, diguéssim, però jo no estic pas disconforme, tampoc no cal renunciar, diguéssim, als mèrits que un pugui tindre si els atribueixen, com és en aquest cas, digut a l'afecte i a la simpatia. Doncs sí, soc preparador. M'enteno, per aquest senyor de l'Associació Professional de la Magistratura, que les meves arrels són del Medioevo. M'ha semblat que m'ha dit, alguna cosa així. També, implícitament, sembla que els preparadors són uns defraudadors. Sí, sí, sí. Jo ho he entès, eh? Jo ho he entès. Només tranquil·litzar a tothom diguent que la quantia del fraude és tan pititeta, tan pititeta que no passi d'una infracció administrativa. No sortiré al diari. És a dir, tranquil·litat, eh? Tranquil·litat. Molt bé. Jo he vist tot aquí tota una sèrie de... Jo agrairé la senyora Morell, no, Filiu, Filiu Morell, a l'organització de l'acte i que m'hagi donat la paraula i agraeixo totes les opinions que heu escoltat. Són opinions de... Però no per acabar l'horari, eh? No. Va bé. Diré alguna cosa. Dic jo que són opinions de gent jove, excepció del Pasqual, i per tant són opinions rotundes. Jo vull dir una cosa. Com més gran te fas, menys coses creus i menys coses saps. Així de clar. Per tant, a mi ara, si em diguessin oposició o un sistema alternatiu, em posarien en una situació realment complicada. De veritat. Per què? Perquè vivim el país que vivim. Què és el que hi ha aquí? Hi ha sistemes millors, però no fiem que aquests sistemes millors fossin ben administrats. Això és el que es diu aquí. És la vella desconfiança de la trista Espanya. És el país de la desconfiança. De que no m'ho siem de ningú. I lamentablement, potser tenim raó. Jo amb això no em decedeixo. Que aquest és un sistema que no és bo, això està claríssim. Però el problema, el problema que tenim, és quan se tracta de substituir-lo. A llavors, a llavors, a llavors. Vull fer unes aportacions que són absolutament certes. Primera aportació. Som l'únic país europeu que tenim, ja s'ha dit d'alguna manera, l'únic país, amb Itàlia, que tenim el sistema d'oposicions. Itàlia, model de moltes coses, no és. Fora de l'art i de monuments. Un punt. Dos punts. El segon punt. Sabeu que hi ha un 252% de probabilitats d'aprovar la posició d'inspector d'agenda en aquest país? Si és de l'entorn, un 252%. I la carrera judicial? No és invent meu, això, eh? Estudis publicats. Estem parlant del sistema que mos sembla que mos salve del digitalisme. Mos salve relativament. Us donaré les dades de la carrera judicial existeixen també. Vos puc dir que quedem molt millor que els inspectors d'agenda. Molt millor que els inspectors d'agenda, però existeix. Existeix. Sabeu el que va produir? Sabeu el que va produir la introducció del test? Entre altres efectes. Va produir que els opositors residents a Madrid aprovesen la meitat del que aprovaven abans. Això és la veritat. I això no pot rebatre ningú. Per què? Per què els preparadors de Madrid i els tribunals de Madrid tenen unes relacions que no tenen els de Saragòs i Saragòs encara. 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 La veritat potser no ens agradi. Però és la veritat. No tenim una disjuntiva entre un sistema pur angèlic i un problema i un sistema que només tindrà problemes. Tenim el que tenim i pronto. I no hi ha res més a dir sobre això. La segona idea que jo voldria introduir m'hi deixaràs? Quantes? És que no deixaràs a parlar ningú. És que no deixaràs a parlar ningú més. No, no. Tu t'he preguntat... Idees puntuals. Punts. Idees... És que no hi ha preguntes. Idees puntuals. Però és que ja... Demanaràs quatre paraules. Idees puntuals. Però molt puntuals, eh? Soc conscient que no puc abusar. Però tinc tantes... Sí. Però tinc tantes preguntes i tant... És tan problemàtic això. I vosaltres que sou tan joves. Escolta, què m'agradaria? Tot un detall. Escolta, què m'agradaria? Però faré una més una línia de coses que jo crec que és això. Segona, un punt. Respecte pels 5.000 opositors que tenim. Tots els canvis que siguin en un règim transitori. Segona qüestió. No tenim una situació catastròfica. No tenim una judicatura que estigui esfonzada. No. Quan vol dir que us ho podem prendre d'això. Tercer, especialització. L'única manera de trencar això és l'especialització a les mateixes oposicions. Quarta idea. L'anonimat màxim possible a les oposicions. Hi ha com noms i noms i res més. Molt bé. Ara sí que li dono les gràcies sincerament per la rapidez i per les aportacions. Deixeu-li el micro. Moltes gràcies. Hola. Aviam, tenia la... No. Viviana, la segona i tu vas al tercer. Bona tarda. Viviana. A veure, el que jo he entès de la xerrada de tothom és que és evident que esteu d'acord amb el tema de l'oposició però excepte en Pasqual Hortuño els altres no han dit res de cap sistema alternatiu. És a dir, sí, perdó, tu al final has comentat que sí un tema de concurs però sembla que amb aquest concurs que es fa ara s'inflen els currículums d'una forma que jo no conec però que sembla que tu sí que coneixes i que no és cert perquè quan s'arriba a un concurs d'aquests s'arriba amb molta feina darrere i no només treballant com a llutge sinó treballant fent doctorats fent donant classes i fent altres mèrits per poder concórrer en un concurs que no te'l regalen però dit això penso que no m'ha quedat clar si les altres associacions estaven d'acord o no amb aquest sistema de concurs que hi ha ara o amb una altra alternativa per a aquella gent que porta anys treballant com a jutge i com a magistrat i després una altra cosa que tampoc m'ha quedat clar que s'ha parlat de la importància de saber anglès i francès però en canvi no s'ha dit res de per exemple si s'ha de saber català per treballar a Catalunya si s'ha de saber el gallec per treballar a Galícia és a dir donar primacia a les llengües espanyoles abans que l'anglès o el francès perquè potser ens serà molt més necessari saber el català per treballar a Catalunya que saber l'anglès per treballar aquí gràcies gràcies en la que pràcticament es estar fent desapareixer cualquier otro camíno que no sea la oposición i que perquè els jueces i s'estituts per desgrat està passant el que està passant no ho hem planteat aunque lógicamente si es que se planteara esto en un futuro verdad serio yo creo que el foro judicial independiente no tendría ninguna duda en plantearse un posible acceso a la carrera judicial por personas que han podido trabajar y han desarrollado su trabajo dentro del ámbito jurídico o incluso como en Francia personas que ni siquiera han tenido que trabajar en el ámbito jurídico sino que viniendo de cualquier tipo de mención después de ocho años de ejercicio pueden pasar un examen y acceder yo creo que el foro judicial tendría problema y en cuanto al idioma pues por supuesto es que a mi llama mi sobrino o sea yo creo que el inglés es muy importante pero no creo que deba ser tampoco un tema que se convierta en obligatorio en la oposición quien quiera posteriormente aquí a día de hoy se potencia el conocimiento de idiomas el consello ha estado durante mucho tiempo pagando cursos de inglés nos dan ayudas para que cada año si realizamos cursos de inglés posteriormente se nos devuelva el dinero podemos participar en el sistema europeo hay cursos pero esto es voluntad de cada uno porque llega un momento que el conocimiento también depende de las voluntades y el ánimo de cada uno tampoco podemos exigir que todo el mundo sea un ideal de cultura y por supuesto conociendo los idiomas de las comunidades autónomas es que yo creo que eso debe ser obligatorio o sea debe hablar el idioma de la comunidad y la persona debe poder expresarse en el idioma de la comunidad siempre yo creo que es un derecho que está reconocido y que por lo tanto es más yo creo que hoy en día en Cataluña la mayor parte de jueces tenemos el mérito del catalán y si tenemos el mérito creo que la mayoría para apositar accedemos al mérito del catalán del conocimiento del catalán por lo tanto si tenemos el mérito y lo estamos haciendo valer para nuestros concursos lo hemos de hablar y lo hemos de entender y hemos de permitir que las personas que vengan a cualquier juzgado puedan expresarse en catalán yo esto no tengo ninguna duda eso sí que es de título personal ya no hablo como un fuego porque no se me ha planteado la cuestión es de título personal gracias yo ya he dicho que el cuarto turno me parece positivo no me he referido a nadie en particular parece que ha generado una ofensa es cierto como todo que todo se puede adulterar y los concursos también y respecto a las lenguas cooficiales no sé no sé si se me ha referido a mí evidentemente es necesario hablar en catalán y no sé me parece que se ha referido a mí pero bueno si no se ha referido se ha referido a todos los ponentes bueno pues sea es algo es algo evidente que debes hablarse en la lengua del lugar donde se donde se ejerce y yo también coincido con cita en que la mayoría tenemos el mérito evidentemente yo esta ponencia la he dado en castellano porque yo es que soy de Bilbao si quieren ser la me expreso mejor en castellano que en catalán simplemente por esa razón a ver yo creo que en ningún momento he puesto en duda la que sigan existiendo el sistema del cuarto turno el quinto turno incluso la posibilidad de que me enteraba yo preparando esto de que los fiscales accedan directamente preparando la especialización sean jueces de lo contencioso de lo social que yo ni siquiera sabía que existía esa vía de acceso una vez que se entera de todo lo que pasa que lo que estás planteando te tuteo directamente es que es un problema que se deriva de una situación concreta que se da desde hace dos meses y medio pero si estamos hablando de los jueces sustitutos el tema es que se ha dejado en la calle a los jueces sustitutos y la solución de esto puede venir por muchas vías que sea la modificación del sistema general de acceso pues no lo sé ¿entiendes? lo que pasa quiero decir que por cuarto turno han accedido muchos jueces sustitutos con los que estamos trabajando y ha sido por la vía del cuarto turno ahora ahora si lo que planteas lo que me planteas es esto dices bueno a ver es que en la situación en la que estamos ¿cuántas plazas se han sacado para jueces de turno libre? 35 35 claro a ver lo que está previsto es que lo que está previsto en la ley orgánica es que una de cada cuatro plazas sea para el cuarto turno la solución al problema de los jueces sustitutos ahora yo no sé si puede venir por allí a mí me parece que se ha hecho una salvajada antes lo estaba comentando con Isabel es una salvajada para vosotros desde luego mucho más que para nosotros pero es una auténtica barbaridad pero claro esto no es que tenga relación directa con cuál es el sistema de acceso a la carrera judicial en el estado español que queremos y luego en cuanto al otro punto de la lengua pues a lo mejor me vais a lapidar pero lo siento mucho yo soy de Zaragoza parlo catalá perfectamente la me va sogra el día que me va con esa tú y yo hablaré siempre en catalán porque el meu marido iba a decir la Eva tiene el nivel B y yo parlo catalán perfectamente a ver pero me parece que para quienes trabajamos desde fuera lo que se nos puede pedir es que respetemos el derecho de los demás a expresarse en el idioma de la comunidad autónoma pero esto tan evidente de que tengamos que hablar pues mientras el catalán y el castellano sigan siendo cooficiales creo que se tiene que respetar nuestro derecho de la misma manera que respetamos el de los demás gracias otra cosa yo también tengo el nivel B parlo catalán cada día y no tengo el más mínimo problema en hablar con cualsevol probablemente se me notarán ni hay gente que piensa que no soy de algún no saben dónde pero que no soy de Zaragoza que no piensa que soy catalana yo no tengo ningún problema con el catalán pero cap ni mica pero otra cosa es que yo digo joder perdón esto es muy castellano esto es muy aragonés el de la palabrota metida en medio de cualquier conversación yo respeto el derecho a cualquiera que me quiera venir a hablar en catalán yo llegué a Cataluña desde la Almunia y desde Tudela y me encontré con todos los y también quiero que valores perdonad pero es que parece que tampoco se valora el esfuerzo que hacemos quienes venimos de fuera yo llegué a Granollersa un juzgado mixto que era un auténtico desastre yo no sé si alguno de vosotros habéis pasado por ahí en algún momento de vuestra vida era horrible o sea horrible no lo siguiente vino una inspección del consejo que les llamé yo y me dijo dale la inspección en mi vida he visto un juzgado peor que este y como dificultad añadida es verdad para mí era una dificultad añadida tener todos los atestados de los Mossos de Escuadra en catalán porque yo lo más o menos lo entendía estudiaba en nivel B hacemos un esfuerzo constante constante por adaptarnos a la realidad de Cataluña y creo que hay muy pocos hay algún chalao por ahí que pone problemas con este tema y es cierto pero creo que también se nos tiene que reconocer ostras que nosotros hacemos este esfuerzo también y que no creo que se nos pueda exigir porque entonces eso sí que atenta al principio de igualdad porque yo también digo oye que se me valore el mérito de decir palabrotas y hablar con acento de Zaragoza para ir a Zaragoza que me lo puedo poner el acento de Zaragoza ahora mismo lo siento pero en este punto no estoy o sea no creo y desde luego lo que tampoco estoy en absoluto de acuerdo es que se tenga que valorar el inglés el francés o el chino no o sea yo para ser juez no lo necesito para ser una persona culta irme de viaje por ahí fenomenal ya hablo francés he hecho el curso de francés jurídico he estado en Francia de prácticas y tal pero me parece totalmente inadecuado que tengamos que exigir a alguien que es juez y que se supone que va a disponer de traducción y de traductores de un requisito extra de que domine una lengua extranjera pues si la dominas mucho mejor para ti en tu nivel personal pero desde luego para ser juez no creo que sea necesario bueno yo brevemente brevemente que no me pronunciad en cara sobre el tema de otras torres evidentemente yo en la exposición que he hecho creo que la he hecho un poco más amplia tal vez después de escuchar a mis compañeros creo que estamos bastante de acuerdo yo en ningún momento he dicho que no se debe hacer una prueba sea mi oposición o como se llame que sea absolutamente imparcial etcétera pero en cualquiera de los turnos creo que en cualquiera de los turnos a lo mejor en el quinto no pero en los demás sí y sí me pronuncio claramente en el sentido de que a mí me pareció que fue un grave error suprimir el tercer turno es verdad que el tercer turno se había había seguido una trayectoria un tanto confusa no se tenía tradición como pasó con el cuarto turno pero así como el cuarto turno hubo pues una reforma metodológica interesante por el tercer turno se optó por suprimirlo cuando la mayor parte de los países incluso los que tienen tradición de examen de ingreso a una edad relativamente joven mantienen diversas momentos en la vida profesional de un jurista en el que puede acceder a la carrera judicial siempre obviamente con una prueba objetiva lo que sí quería decir es una cuestión también a lo mejor para la polémica respecto a la igualdad al mérito y a la capacidad aquí mismo se presentó un estudio interesantísimo de Manuel Bagués de un estadístico que había analizado diez años de oposición y donde un equipo internacional había analizado los sistemas de acceso a la función pública y precisamente los requisitos esenciales para respetar el principio de igualdad era que las pruebas fueran anónimas en primer lugar en segundo lugar que la prueba fuera igual para todo el mundo y en tercer lugar que hubiera derecho a una segunda corrección ciega es decir sin saber quién era el autor casualmente la prueba reina de oposición que nosotros conocemos y vuelvo a repetir que yo soy partidario de que se haga una prueba de acceso en todos los turnos nuestra prueba ni es anónima ni es igual para todos ni tampoco admite la doble corrección es decir que el estándar mínimo internacional para el acceso a la función pública en condiciones de igualdad no se da entonces evidentemente hay que cambiar el memorismo yo creo que evidentemente hay que saberse los temas hay que saberse los temas hay que saber sobre todo los básicos del derecho yo creo estoy convencido que los censos son fundamentales sobre todo para ejercer incluso en Barcelona esta casa está edificada gracias a los típicos censos barceloníes que permitieron eran una garantía para que los que tenían aquí su huerta la cedieran para que se hiciera un edificio yo creo que es importante y creo además como profesor de derecho civil que he sido que hay instituciones de este tipo que se tienen que saber que se tienen que saber y se tienen que controlar ahora bien me parece fantástica la prueba que Javier decía que yo la conocí también de cerca en la escuela francesa aparte de la prueba de cultura general que es evidente que pueden entrar los idiomas o no pero que Le Monde por ejemplo publica todas las semanas una separata para opositores de cultura general también para los jueces pero para cualquier opositor pero la prueba de síntesis a mi me parece interesantísima porque es una prueba donde sin ese esfuerzo ese esfuerzo que yo considero inapropiado de aprenderse los temas de memoria si permite saber si una persona sabe derecho porque claro si tienes que sintetizar un expediente que te dan y a todo el mundo le dan el mismo expediente de 40 de 50 folios y tienes que decir la institución jurídica que se trata la problemática jurídica etcétera etcétera es que sabes derecho entonces creo que estamos bastante de acuerdo en que hay que reformar la oposición que hay que mantener esas pruebas de acceso para que sea esté garantizado y no haya esos peligros que Ángel García Fontanet señalaba de típicos de nuestra historia que han sido seculares en nuestra historia y yo a lo mejor en lo que discrepo porque no se ha dicho expresamente tampoco se ha tratado expresamente pero yo lo añado aquí yo creo que hay que si el cuarto turno está reservado a juristas de reconocida competencia y de hecho en la estadística no hay nadie que haya entrado que haya trabajado menos de 15 16 años anteriormente como jurista yo creo que hay que abrir otra vía para que entren personas que hayan trabajado 7 años y que tengan un buen currículum y que supere una prueba objetiva eso está clarísimo pero creo que aquello fue una rabieta de la primera mayoría absoluta de Aznar el quitar inmediatamente el tercer turno y yo creo que lo he hecho de menos y que se debería abrir una vía para que se pudiera solucionar y dicho esto con esto termino eso es independiente de que por lo menos mi asociación así lo exige y creo que las demás también por lo que se han manifestado se busque una solución de aquí y ahora para el tema de los jueces suplentes y sustitutos y ojalá no se vuelva a dar en el futuro es decir que siempre se convoquen plazas suficientes en cualquiera de los turnos para que no tenga que haber ese problema de que se tenga que acudir a la justicia interina pero los que habéis trabajado habéis sacado las castañas del fuego durante muchos años creo que es francamente una tremenda injusticia que se está cometiendo haberlos expulsado de esta manera con un error tan drástico como el que se ha hecho y eso creo que coincidimos todos no lo soy de manera que me agrada que la vivían a Yedid Lucadid en todo caso yo no me estandarizaría tanto con el inglés porque ya no lo va a exigir en la carrera judicial se lo vamos a exigir a los estudiantes en la universidad de manera que olvidémonos de eso dicho sea de paso por cierto igual la generalitat nos ahorramos unos dineritos en traducir según qué documentos ¿verdad? que nos cuesta a la hora de la verdad cuando tenemos estos problemas pero mi pregunta es otra es decir yo voy a ser este año que viene profesor en el máster de acceso a la profesión de abogado y yo me pregunto la situación razonable del chaval de 21 o 22 que te viene y te dice oiga ¿me preparo posición o estudio el máster? claro es decir seamos realistas todos sabemos cómo está el mercado de trabajo y todos sabemos que a un chaval a esa edad lo menos que le podemos intentar ofrecer es seguridad seguridad de que consiga algo estáis compitiendo cariñosamente lo digo en el mercado a caballo perdedor ¿por qué? porque el que estudie un máster de dos años no va a hacer un máster y luego una experiencia no es que va a estudiar el máster trabajando en el ámbito práctico entonces tan difícil es plantearse yo no he estudiado el derecho comparado de los accesos a la carrera judicial en los demás países tan difícil es plantearse que pueda haber algo común que pueda garantizar algo sin perjuicio que después la especialidad de cada cual a mí alguien me dijo en su época seguro que fue Pascual claro que en Alemania el máster era común para abogado y para juez y digo yo que si nos dejáramos de tirar los trastos por la cabeza y nos diéramos cuenta de que al final todos somos juristas con diferentes vocaciones y voluntades pues a lo mejor lo solucionábamos ¿por qué? porque me parece que hay un dato ineludible el fracaso ya es un término lamentablemente despectivo y no lo digo porque Javier lo haya utilizado pero la realidad es el que no supera en porcentaje superior al que supera ¿y qué vamos a hacer con esto chavales? cuando dentro de por lo menos tres años y medio de preparación les digamos hay nen ahora no mira saps ahora ahora está trabajada no no podrá trabajar de abogado porque tendría que haber hecho el máster no a ver las cosas como están entonces mi pregunta es ¿hay alguna posibilidad de entender en aras de esos chavales o como hubiera podido hacer si esto fuera un programa de televisión ¿qué le diría usted a su hijo si ha acabado la carrera y tiene que escoger entre hacer el máster de abogado o preparar de juez gracias yo voy a ser favorable ya personalmente lo digo que para los chicos jóvenes para los nois no sé como lo has dicho yo creo que sería muy bueno que una vez acabado el grau que se hace ahora no sé si es una cosa así una mica complicada todo esto se nos ha hecho complicado vale molt bé aleshores si s'exigeix un máster per obtenir el que abans en dèiem una llicenciatura o algo similar no aleshores que en una professió jurídica s'unifiquessin aquests másters i a partir dels quals es pogués després accedir a les diferents branques perquè moltes vegades la gent acaba i no sap massa bé encara ell no té una decisió presa d'on ha d'anar i afavorir que aquests másters jurídics després a l'acabar el màster et donessin un accés a ser advocat o després o a ser jutge fent no sé què o preparant no sé què o el que sigui no ho sé el que s'hauria de fer però que fos una mica més unificat i no anéssim amb compartiments tan estancs que són molt complicats després per les sortides això és el que jo penso però no represento cap associació i sinó que a mi mateix em represento res més si puedo tomar la palabra jo lo digo més que nada perquè mi asociació sí que hizo un informe en relación con este tema que lamentablement me l'he deixat ahí en una bolsa però bueno voy a parlar de memoria la verdad és que a ver nosaltres lo que partimos del principio és que a ver lo que ha habido és un canvi de titulacions del qual jo pues tengo molt poca idea la verdad i en esto me vais a superar por tots els llads i me podéis dar de bofetones però jo lo que sí que sé és que ara és un grado de quatre anys me ha hecho gracia perquè era un tema que bueno me voy a ir de tiempo lo siento bueno si me voy de tiempo lo dejo pero és que cuando tengo contacto con un profesor de procesal de la Universitat de Zaragoza que el otro día me hacía el siguiente comentario sobre los alumnos de tercero de grado esto és porque cuando hablamos de la prueba de síntesis y todo esto no és que lo tengamos que hacer los opositores és que mira lo que escribe aparte de decir que el plan de estudios no se ha adaptado a Bolonia en el sentido de que por lo menos en Zaragoza o sea lo que me comenta este compañero este chico que además le dije es mío es una opinión personal mía dice no se ha adaptado porque lo que tenemos que hacer ahora es el contenido que haces en nueve meses hacerlo en seis y no se ha adaptado de manera que seguimos haciendo cosas que es muy complicado pero luego dice y le digo finalmente resulta un tanto sorprendente que unos alumnos que se encuentran a punto de finalizar el grado en mi caso de tercer curso hayan conseguido llegar a una fase tan avanzada de estudios universitarios arrastrando tal cantidad de faltas de ortografía y errores de sintaxis hay muchos que sencillamente no saben expresarse en mi caso con ocasión de una actividad consistente en la elaboración de recensiones sobre artículos jurídicos pude comprobar que en 90 de ellos incurrían en este tipo de errores yo creo que a lo mejor perdona que te estoy diciendo esto entonces esto lo he soltado porque tenía ganas y porque considero que los déficits que te encontramos incluso yo me acuerdo que tuve una chica en aproximación a la jurisdicción que es que no sabía escribir y aquella había pasado la oposición y luego me decía Rosa Freire habernos avisado yo voy a decir que no sabe escribir es que no sabe poner un punto y coma quiero decir que hay una serie de pero por qué rechazamos nosotros el tema del máster el tema del máster supone o sea el tema del máster supone cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial lo que tú comentas es un riesgo que hemos asumido siempre que nos hemos enfrentado a una oposición y desde luego quien acaba el grado no no a ver quien acaba el grado tiene que saber que si va lo que no puedes poner o sea yo lo que considero que no puedes hacer es exigir el máster para acceder al examen de oposición quien quiera hacerlo que lo haga quien quiera hacerlo que lo haga pero no lo pongas como un requisito porque la persona que hace porque entonces si que estás guardando diciendo oye yo hago el máster y luego ya veré y si no y si después del máster puedo entrar a trabajar directamente al que al que quiere estudiar una oposición de juez le impones eso y le estás cargando con dos años más de estudio ¿entiendes? entonces tendría que ser optativo no tendría que ser obligatorio como se había planteado por el informe del consejo no 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 es que en el informe del consejo se planteaba como obligatorio no 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 es así vale vale entonces es que a lo mejor lo he entendido yo más no no si 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 yo tengo muchas amigas que les ha pasado eso no puede hacer de abogado a ver yo tengo amigos que les ha pasado eso yo tengo por ser más purista ya no sé si podrá hacer de abogado porque como tampoco sabemos en qué condición va a quedar el máster si va a tener un examen habilitante pero con todo mi respeto el problema que tú planteas sobre las faltas de ortografía cógete el BOE no y tanto yo solamente quería hacer una no solamente quería hacer la aclaración de que cuando he sido tan si si por cierto si el de procesal es Joaquín de Carpi o es compañero suyo dale recuerdos que estudio con Joaquín de Carpi procesal de fara oye perdón un minuto solo un minuto es que hay una palabra solamente quería que lo habían tenido como que queríais que fuera obligatorio para acceder a la oposición eso es lo que nos dejamos a ver vamos a verla es que si no hace mucho tiempo que me ha pedido la palabra y me sabe muy mal sí hola buenas tardes voy a ser muy muy breve además el señor Ortuño no hace falta que me conteste la pregunta porque es que sin formularla ya se ha manifestado antes lo que quería saber es aprovechando que tenemos aquí los representantes de las asociaciones es lo siguiente que como profesional del derecho que soy y desde el punto de vista del cuarto turno les quería preguntar si ustedes estarían estarían de acuerdo en que esa objetividad del turno libre que se consigue entre otras cosas bueno con el examen con un examen que no tenemos ahora en el cuarto turno puesto que depende del currículo y tal si las asociaciones estarían de acuerdo eso en que se trasladara al cuarto turno o sea que hubiera un examen objetivo ¿vale? y ¿qué opinan de que el mínimo de ejercicio profesional para acceder al cuarto turno se haya incrementado de 10 a 15 años o se quiera no se ha incrementado pero se quiera incrementar en el proyecto en principio por los conocimientos bueno por la información que tengo es un incremento así como muy como muy subjetivo no sé si hay alguna causa o algún motivo suficiente sobre todo más que nada teniendo en cuenta la situación en la que estamos en general en España y en particular aquí en Cataluña que hay una y sobre todo además con lo que ha pasado con los jueces sustitutos yo no digo que se quita el turno libre evidentemente no se puede quitar eso está claro pero que sí que a lo mejor se gestionara de otra manera el cuarto turno para que bueno en fin se pudiera acceder a todos estos profesionales que estamos ahí ya está que hable otro que no se ha ido pero me gustaría saber la opinión del resto de las asociaciones yo simplemente si como resto como asociación te digo yo no tengo no sé cuál es o sea que yo sepa no tenemos una posición sobre este tema también se me acaba de ir a cabeza lo que iba a decir o sea no tenemos una posición como asociación sobre este tema yo creo que todas las medidas que se están tomando ahora están enmarcadas por lo mismo es que a ver el turno libre es lo que es el turno libre es una plaza de cada cuatro lo que hay ahora te digo entonces una cosa es que hay un sistema claro es una de cada cuatro y de estas una me parece que es una de cada es para secretarios eso es es lo que es entonces ¿qué pasa? si no se convocan plazas de magistrado de turno libre no se convocan plazas de cuarto turno entonces el problema ahora quiero decir es para todos en el sentido de decir es que lo que se está haciendo es congelar el acceso a la carrera judicial directamente en cuanto a lo que dices de incrementar el tiempo es que es poner otro palo más es poner otro hándicap a mí personalmente no sé lo que le parece la mi asociación a mí no me parece bien si realmente se incrementan de 10 a 15 y establecer un examen objetivo yo siempre voy a ser favorable a eso en general se está de acuerdo con un examen pero quizás a lo mejor es la manera hombre no un examen lógicamente como es el turno libre porque creo que se nos tiene que valorar y sobre todo lo que se tiene que es decir concretar por jurisdicción porque bueno más o menos es como está ahora el cuarto turno vas a civil vas a penal o civil y penal y tal pero no ya dependiendo de un currículum o de una entrevista o de lo que sea quizás la objetividad sería sobre la que yo te doy mi opinión pero tampoco la tengo tan estudiada pero yo creo yo creo que esa prueba objetiva está o sea como ha dicho Javier perfectamente los currículums yo como director de la escuela me he dedicado a examinar el currículum del cuarto turno y la verdad es que había algunos que se hinchaban con cosas que no eran ¿no? entonces pero la verdad es que como el cuarto turno está desde la reforma me parece que desde el 2006 o del 2005 es con una prueba objetiva con un dictamen que hace todo el mundo por igual con un dictamen que hace todo el mundo por igual y que luego se lee ante el tribunal hay que hacer un currículum hay que hacer un currículum pero que está bastante depurado ya es el currículum que luego te permite si en el corte accederá ese currículum está bastante depurado es decir que no te cuentan no te cuentan cualquier cosa no lo que yo quería decir a propósito de si se hace el máster sí o el máster no el único alumno de la escuela judicial que en la historia de la escuela y desde el año 47 ha suspendido yo tuve el honor de ser de hacer de abogado del estado de abogado del diablo es decir de abogado suyo de abogado suyo porque bueno todo el mundo lo machacaba y a mi me correspondió ver las cualidades que tenía y tal pero vamos no lo pudimos sacar pero es que en el escrito en el escrito que luego presentó en el recurso ante el Tribunal Supremo era muy ilustrativo porque decía y sus señorías les solicito a sus señorías que si creen que no sirvo para juez que por lo menos me nombren secretario que respecto a lo de introducir una prueba objetiva en que a mi no y esto no es opinión de la asociación es una opinión personal yo creo que debería introducirse algún tipo de más allá del dictamen algún tipo de prueba objetiva de naturaleza oral tipo a la oposición evidentemente con un temario más limitado más especializado por supuesto pero sí que se debería introducir algún tipo de esa naturaleza precisamente por los riesgos que tienen los currículums que bueno ya lo he dicho anteriormente y la entrevista perdona eso y luego respecto al plazo de 15 años yo desconozco totalmente las razones como no sea para pues fastidiar un poco más a los jueces sustitutos e impedir pero ¿estáis de acuerdo o no? en el incremento de los años yo no no tengo conocimiento de todas maneras si yo solamente quería terminar respondiendo a la pregunta que hacía Isidra que si yo le recomendaría a alguien hacer la oposición yo en ese momento le diría que no pero no porque es el esfuerzo ingente que supone no solamente la oposición sino toda la preparación que lleva y el trabajo que después vamos a desarrollar el esfuerzo ingente que es para las condiciones en las que tenemos que trabajar ahora o sea tenemos un sueldo que siempre ha sido malo pero es que ahora es peor las condiciones de licencias y permisos que nos han quitado la situación de los jueces sustitutos que es que o sea es lo que digo o sea para los jueces sustitutos desde luego es la salvajada de la vida porque es que es que bueno es que no se le puede mal más que putada o sea es que no lo siento pero es que también para quienes estamos ejerciendo la jurisdicción supone una carga tremenda el saber que no puedes que no vas a poder contar con el apoyo aquí está Isabel Isabel para mí fue providencial yo estuve de baja bueno ella ya sabe lo que me pasó a mí con otro jueces sustituto vino ella y me ha salvado la vida o sea yo sé que si me volviese a pasar esa situación no sé qué sería de mí pero simplemente yo sé que realmente para que alguien empezase a estudiar la oposición de juez que le guste mucho porque realmente no estamos en el momento en que ser juez sea atractivo para nadie que es lo que es lo que está diciendo Eva el consejo al menos cuando se planteó este grupo de estudio fue por dos razones uno porque decían que el número de opositores disminuía y dos por la edad pero es que yo creo que el número de opositores no disminuye por la oposición yo he tenido alumnos de universidad no alumnos que sean jueces o prácticas alumnos de universidad que han venido a mi juzgado y yo les he dicho ¿qué? ¿queréis ser jueces? y yo le digo no y entonces ¿por qué venís? también por verlo y tal y yo le digo ¿por qué no queréis ser jueces? y yo le digo ¿juez? me dicen cobráis un desastre todo el mundo va en contra vuestro no tenéis esa es la mentalidad de los nuevos estudiantes de que la carrera judicial ya no tiene ningún aliciente que luego tú tienes que decir hombre no pero es una carrera bonita si te gusta el derecho estás cada día lo aplicas cada día ves la realidad es una carrera que que te forma mucho pero la gente no me quiere y ese es el problema que se deben plantear en el fondo no es tanto el acceso sino cómo se está tratando la carrera judicial y la imagen que se está creando de la carrera judicial en la juventud como si esto fuera aquí ese es el problema no tanto yo creo no es tanto los sistemas de acceso sino la imagen que hoy en día de la carrera judicial bien ya simplemente para acabar no puedo dar más palabras porque en las siete se acababa a mí si alguien me quiere preguntar algo tengo diez minutos antes de irme a buscar a mis hijos yo solo quería decir una cuestión plantear una cuestión muy rápida muy rápida y es que visto que bueno reconozco muchísimas caras de compañeros de jueces y magistrados sustitutos que están aquí yo creo que el sistema de acceso a la carrera judicial no tiene mucho que ver con lo que se ha hecho a día de hoy por parte del ministerio a los jueces sustitutos la solución o la solución al problema de los jueces sustitutos pienso que es muy diferente a la que tiene que buscarse para como tiene que quedar regulado el acceso a la carrera judicial porque lo que se ha hecho a los jueces sustitutos la verdad es que es una barbaridad inmensa y que no sé como qué solución tiene pero creo que si hay que tener algún acceso para los jueces sustitutos a la carrera judicial ese no tiene que ser por la vía jueces y magistrados sustitutos me refiero no tiene que ser por la vía de lo que se es el sistema de acceso ordinario que está establecido legalmente sino que tendría que establecerse una vía creo especial y esta es mi opinión personal también porque no represento a ninguna asociación y en ese punto que sí que lo quería poner muy claro la discusión del acceso que tiene que tener de forma ordinaria es una y la discusión sobre el tema de la situación de los jueces sustitutos actualmente tras la reforma del ministerio es una brutalidad o sea no es admisible de ninguna de las formas tampoco es admisible la situación en que han quedado los titulares yo voy a romper una lanza por la carrera judicial dado que ahora que estoy fuera por una temporada voy a decir que ser juez no es tan malo y que a los chicos jóvenes al menos los que tienen acceso les animen un poco a serlo que tampoco es tan malo gracias a todos aplausos gracias aplausos gracias gracias